El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, el de Venezuela, Nicolás Maduro y el de Nicaragua, Daniel Ortega, inauguraron este sábado en La Habana la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, que celebra sus 15 años debilitada tras las salidas de Ecuador y Bolivia. El mandatario cubano habló de los puntos centrales a tratar en la reunión. La actual situación regional y las perspectivas de la alianza en la presente coyuntura serán los puntos centrales sobre los que estaremos debatiendo e intercambiando. Esta cumbre junto a Venezuela y Cuba reúne a Antigua y Barbuda, Dominica, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada y San Cristóbal y Nieves. Ecuador se retiró el año pasado debido a que el gobierno del actual presidente Lenín Moreno no respalda la posición de la ALBA frente a la crisis en Venezuela y las protestas en Nicaragua. Bolivia lo hizo hace un mes por decisión del ejecutivo interino que asumió el poder en ese país tras la renuncia de Evo Morales.